Top 6, Billie Eilish y su épica reacción a sus nominaciones del Grammy americano. Mis amigas, mis amigos, los premios Grammy se celebrarán el 26 de enero del 2020 y el anuncio de los artistas nominados ha causado revuelo. Billie Eilish es la estrella del 2019 y una de las más destacadas de la gala, ya que recibió nada menos que 6 nominaciones. Con este increíble logro a sus 17 años, la cantante y compositora se ha convertido en la primera artista nacida en este milenio que rompió el récord de tener más nominaciones a los Grammy. Pero la parte más sorprendente fue la reacción que tuvo Billie Eilish al enterarse de sus nominaciones. Durante su entrevista en Jimmy Kimmel Live, la joven estrella confesó que en el momento que anunciaron las nominaciones en una transmisión en vivo, ella se encontraba durmiendo, ya que se sentía muy cansada. Billie dijo, ¿Eso se publicó a las, qué, 5 a.m.? No me voy a despertar por eso. Yo estaba muerta, comentó la adolescente, quien continúa viviendo con sus padres. Ella dijo, Fui noqueada. Mi madre vino a despertarme y estaba un poco dormida, relató la estrella juvenil, quien añadió que al ver sus nominaciones, su reacción solo fue comentar. Genial. Pese a que se perdió la transmisión en vivo, Billie admitió sentirse muy emocionada por el momento histórico en su vida. La cantante dijo, Los Grammys son los Grammys. Es como, por más genial que sea todo lo demás, se trata de los Grammys. Como cada año, mi familia y yo nos sentamos en la sala y vemos los Grammys, relató la cantante estadounidense. Pero eso no es todo. Este domingo es la primera vez que Billie Eilish se presentará durante los American Music Awards 2019 en el Teatro Microsoft en Los Ángeles. La gala estará repleta de grandes celebridades como Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes subirán al escenario con su dueto Señorita. Cristina Aguilera, Keisha, Post Malone, Travis Scott, Selena Gomez, Green Day, los Jonas Brothers, Dua Lipa, Ariana Grande, Taylor Swift y muchas otras estrellas figuran en la ceremonia. Post Malone es el artista con más nominaciones, en total 7. Billie Eilish también fue nominada por primera vez a los American Music Awards de una forma histórica, ya que consiguió 6 nominaciones al igual que Ariana Grande. Sin duda alguna, este es el año de Billie Eilish, quien a su corta edad ya se ha posicionado como una de las artistas más reconocidas por su talento. Es considerada como un ícono de las nuevas generaciones e incluso músicos veteranos la elogian y eso parece ser sólo el inicio de una larga carrera de éxitos para la joven artista. ¿Y bien qué piensas de la reacción de Billie Eilish al ser nominada a los Grammys? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platicaré las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Emilia Clarke denuncia que fue presionada para desnudarse en Game of Thrones. Yacal Lacayo, Aldair Punclo Vélez, Hermes Vargas Rodríguez, Kevin Cancino, Wendy Gómez, Juan Pérez, Yorker, Luis Felipe Tineo Mucha, yo soy Mab, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.